Las directrices para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala son una serie de acuerdos internacionales acerca de cómo gestionar y desarrollar las pesquerías artesanales. Estas directrices fueron desarrolladas a través de un proceso participativo donde se involucró a pescadores y otros interesados en diferentes regiones. Las directrices se dirigen a todos los actores de la pesca, incluidos los estados, la sociedad civil, las comunidades pesqueras y sus organizaciones y las empresas. Los derechos humanos internacionales son una parte central de estas directrices. Esto significa que la gobernanza y gestión de la pesca artesanal deben garantizar que todas las actividades respeten y protejan los derechos humanos de todos. Esto incluye el derecho de los pescadores a la igualdad, el respeto a la cultura, los derechos de la mujer y de los pueblos autóctonos, el derecho a participar y ser consultado en la toma de decisiones y el derecho a una gestión responsable y transparente. Por todo ello, los pescadores artesanales deben tener la posibilidad de participar en la implementación de estas directrices. Las directrices reconocen que la gestión pesquera responsable, los derechos humanos y el desarrollo sostenible van de la mano. Por lo tanto, cuando se planea la implementación, los gobiernos deben adoptar un enfoque intersectorial asegurando la cooperación entre los departamentos responsables de la pesca, el medio ambiente, las condiciones de trabajo justas y favorables, al igual que de otras necesidades básicas como la salud, la vivienda y el desarrollo social. Los gobiernos también necesitan colaborar en todos los ámbitos, desde el nivel local hasta el nacional, regional e internacional. Los gobiernos deben tener en cuenta los principios fundamentales en estas directrices y cómo pueden fomentar los derechos de los pescadores en el mar, en el sitio de desembarco, en las comunidades y a través de leyes y políticas. Las comunidades pesqueras necesitan un acceso seguro a la tierra y al agua donde pescan. Dependen de ecosistemas que vinculan la vida terrestre y la vida acuática. Cuando se planea el desarrollo costero, los gobiernos deben respetar la tenencia constitucional y garantizar que los ecosistemas terrestres y acuáticos sean saludables y capaces de mantener los medios de subsistencia de las comunidades. Todos deben estar involucrados para lograr el uso sostenible de los recursos marítimos. La gestión debe garantizar la participación equitativa de los pescadores, especialmente de las mujeres, fomentando la gestión conjunta. Las actividades para prevenir la pesca ilegal y promover la conservación deben ser diseñadas para adecuarse al ámbito local donde operan. Cuando se realizan planes que involucren a las comunidades pesqueras, deben considerarse todas las actividades a lo largo de la cadena de valores. Esto comprende la reparación de redes, la preparación de carnada, la explotación de diferentes recursos marinos, así como también las actividades de valor agregado como la limpieza, el ahumado, el empaquetado y la comercialización del pescado o bien otras iniciativas más generales que aportan beneficios a la comunidad como el turismo local y la conservación. La importancia del trabajo de las mujeres a lo largo de toda la cadena de valor debe ser reconocido y la igualdad de género debe convertirse en la norma de todas las actividades, incluida la gestión de recursos. Las autoridades deben proporcionar infraestructura y coordinar los programas de capacitación. También deben trabajar junto con los pescadores para desarrollar tecnologías de información y comunicación innovadoras y de bajo costo. Estas le permitirán a los pescadores artesanales recoger y compartir sus datos, acceder a información sobre mercados y comercios, controlar la cadena de manera más eficaz y promover la trazabilidad. Así podrían rectificar la desigualdad en las relaciones de poder en el mercado y fortalecer la responsabilidad de las cooperaciones y asociaciones locales. Las comunidades de pesca artesanal necesitan acceso a información y tecnología que fomenten la seguridad marítima, recopilen los conocimientos tradicionales de los pescadores y les den poder para participar activamente en el monitoreo, investigación y gestión de los procesos. Así también, se fortalecerá su capacidad de responder a los riesgos de desastre y al cambio climático de una manera flexible. Para hacer realidad los principios de las directrices, los procesos de implementación deben involucrar a los pescadores en todas las etapas. De esta forma, las directrices lograrán que se escuche la voz de los pescadores artesanales y se reconozcan sus derechos humanos en todos los niveles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!